El sitio que voy a ir es ahí mismo. Esa es la pizza que más se vende. Ok. La gente dice queso, guayaba. ¿Dónde está nosotros? Esto es queso del país. Queso del país, pero eso se llama... Hey, ¿cómo están? Buenos días. Bueno, hoy es uno de esos días que todavía no he tomado café. ¿Por qué? Los quiero llevar a desayunar. Hay un sitio aquí en la plaza de Ponce. Súper cerquita. Quiero ir a desayunar allí. Ayer yo me compré un café, pero no desayuné. Hoy quiero ir a tomarme un café urgente y a desayunar para ver si es bueno. Por si acaso, por si acaso ustedes se quedan aquí en Ponce, en la plaza de Ponce y quieren ir allí caminando, como yo voy a hacer hoy. Que si necesito un café bien, 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 bien grande. Sí, lo necesito. Todo de que ya. Este negocio queda literalmente al frente de la plaza y se llama... Se llama Gallo Espresso Café Bar. Mende. Vamos a irnos de la calle. Estamos en medio de la calle. Mira, pero si prendieron la fuente aquí. El primer día cuando llegué, no la tenía prendida. Está chévere. El sitio que voy a ir es ahí mismo. Bueno, pero... Este no es el único sitio que voy a visitar hoy. Porque después, más tardecito, los quiero llevar a un sitio que es una pizzería que se ve tan y tan buena. Estas pizzerías. Uno de los sitios que yo quería venir cuando hice este trip era esa pizzería. Hasta el muchacho de las papas me dijo cuando yo fui, él me dijo, tienes que ir a esta pizzería. Es súper buena. Y yo le había dicho que ya yo lo tenía guardado porque de verdad que sí. Se ven brutales estas pizzerías. Este sitio se llama Pizzería Libre. Episodio 1. Así se llama. Quedan 5 minutos de aquí en la plaza. Pero eso es en carro. No sé si... Yo creo que caminando ya es un poquito más lejos. Yo me iré en carro. A eso vamos a ir después un poquito más tarde en la tarde. Ahora mismo tengo un hambre brutal. Y quiero un café. Así que... ¡Vamos allá! Vamos a ver. Hola, buenas. Aquí mismo ordeno. Ok, gracias. Ok, voy a chequear rapidito el menú. Gracias. Bueno, vamos a ver qué pedimos. Tienen French Toast, tienen Chicken Waffles. Los productos más duros terminen pidiendo French Toast con algo más. Déjame beber. Tienen sandwichitos de croissant también. Y... Tienen un par de sandwichitos. Ya, lo que pasa es que yo me jalté de sandwich. No sé si quiera faltarme hoy también de sándwich. Tienen avena. Tienen huevitos revueltos. Está bien. Esto es lo que voy a pedir. Voy a pedir una orden de revueltos. Yo sí hice tres huevos vegetales porque una proteína. Dice bacon, jamón o chorizo. Con queso cheddar o suizo. Y una orden de French Toast. Yo lo digo está bien. Y el café. Vamos a ordenar. Pues sí que hace calorcito. Sería una orden de French Toast. Gallo en París. Y entonces una orden de revueltos con jamoncito. Es más, no bacon mejor. Queso cheddar. Sin cebolla. Pero pimiento puede tener. ¿Y esta? Ajá. Un cafecito de 12 onzas. Con un shot extra. ¿Tiene 12 onzas? Sí. ¿Sería todo? Sí, sería todo. ¿Veis? 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 Muchas gracias. Llegó el café y está grande. Aunque pedí uno bastante grande. Pero este se ve bien. Es grande la taza. Mira para allá. Qué feliz. Vamos a ver. ¿Cómo sabe? Bueno, ya yo lo probé ayer. Era bien. Está normal. Sí. Está bueno. De verdad está bueno. Realmente hace un poquito. Hace como que mucho calor para no estar sentándose afuera. Yo me siento aquí. No estoy sentando aquí afuera. Porque estoy grabando. Pero ellos tienen ahí adentro una área. Yo creo que donde te puedes sentar. Esa es mala. Y ahora. Ok. Vamos a moverme de mesa para ver si ayuda. Parece que ayudó. Moverme de mesa. Está hecho bien como cuatro. Están por ahí. Están por ahí. De seguro regresan cuando llegue la comida. Ha puesto 20 pesos. Además ha puesto 100. Es que las abejas me están atacando afuera. Están. Hay. Yo me siento aquí. Está bien. Gracias. Pero este. Este es el tope que les decía. Voy a cambiarle. Es que hay muchas abejas. Voy a ver si me cambio de su cuerpo. A ver si aquí se escucha bien. Aunque aquí hace fresquito. Yo no me voy a quedar aquí. Espero que se escuche bien. Y que se vea bien. Vamos a ver. Ahora sí. Afuera no lo estaba pasando muy bien. Ya he hecho entre el calor y las abejas. Ah, qué. Ok. Muchas gracias. Oh, wow. Ah, estas todas francesas son más grandes de lo que pensé. Que ven bien. Ok. Aquí tenemos las tostas francesas. Que eso es queso crema. Tienen strawberry. Tienen parece que una blueberry. Eso es con. Yo creo que esto es con una salsita de guayaba. Esto es con una salsita de guayaba, ¿verdad? Sí. Guayaba. Ok. Gracias. Y guayaba, como pueden ver, son bastante gruesas. Y aquí tenemos el desayuno. Con huevitos revueltos. Bacon. Y tostaditas. Al parecer tienen rosemary. Vamos a empezar con el desayuno y después le metemos las tostadas francesas. Yo pedí con bacon, pero puedes pedirlo con jamoncito. Con bacon o con otra cosa que no recuerdo ahora mismo. 인가. Está rico. Está rico. Ya es muy buen sabor. Está buenísimo. Vamos a poner las tostaditas. es de rosemary, me encantan los panas así de rosemary vamos a hacer esto está muy bueno gracias, está muy rico ah y tiene el pimientito, el revueltillo se me olvidó de decirles yo creo yo le voy a coger el cebollito también si quieres vamos a meterle la tostada de frasesa rapidito son bien gruesas que me gustan, están suavecitas muy buenas gracias, gracias mira los gruesas que son estas tostadas francesas bueno esto estaba bueno, diferente a lo normal porque como le pusieron eso de guayaba la cecita de guayaba además tiene como esos pedacitos de cream cheese están bien interesantes fíjate, están bien interesantes son unas tostadas francesas muy buenas que yo pudiera volver a pedir que jajajaja muchas gracias ¿usted? café, no creo que hubiera sido buena idea tomarme otro café tan rápido pero es que me voy a meter a pedirle a comer café y como ve, yo voy a seguir trabajando en el video que van a ver ustedes mañana con un café es bueno, me llevé aquí y me sobró un poquito de french toast muy bueno, de verdad la comida estaba muy rica, eso sí, afuera a esta hora sentarse está difícil el calor está intenso, mala abeja pero una vez que me senta adentro empecé a pasar súper bien a ver si está el muchacho por aquí él me dijo de ayer que tenía que comer allí, que cocinan bueno él me dijo de ese sitio y el de la pizza ¿todo bien, hermano? voy a comer allí al gallo sí, la cocina es muy rico sí, sí, mira, tengo por aquí todavía no ha salido el videíto pero mañana, mañana mañana sale vamos a ver, vamos a ver, y ahorita voy para la pizzería y sí, de verdad, yo soy selectivo y difícil para hacer lo que hice él es selectivo y él me recomendó pizzería libre pizzería libre y gallo expreso y gallo que tiene mi pana de sangre ah, pues muy buenas recomendaciones bueno, por ahora esta es muy buena fíjate, buen día selectivo, es selectivoso vamos a ver si la pizza es buena, de verdad, como dice pero sí, los veo ahorita voy a seguir trabajando en el video de mañana el de las papas y ahorita le metemos a las pizzas bueno, bueno, ahora sí, vámonos a comer pizza tengo hambre son las, van a ser las 2 y media vamos allá bueno yo dije que me iba a ir en carro pero me voy a ir caminando en caminando es 9 minutos vamos a ver uy, con trancas vamos a ver cómo es caminando mira, ahí está el casino de la plaza para el que le gusta meterle al casino ahí tiene un casino Ponce Plaza Hotel and Casino entonces es bastante fácil es esta calle y directo ok, yo creo que ya estoy llegando la ruta no es tan mala hasta el tercer casilla mira, estamos aquí pizzería libre episodio 1 me imagino en algún momento harán episodio 2 hola, buenas floristería y pizzería pero para ir al episodio tienes que ir al episodio 1 ¿verdad? vamos a ver cómo funciona aquí ah, este es un localcito pequeño ok sí, esto es solamente delivery y carry out bueno, entonces me lo tienen en un spot aquí por si parece que viene con el carro para que la recoges y te va hola, buenas te pregunto ordenar y... ah, ok, está bien, está bien de momento pensé que era solamente por teléfono ok, gracias ¿este es el menú de ustedes? sí ok ¿todo bien ustedes? bien ay, que hace fresquito ahora sí yo vine caminando hacia la plaza ahora sí antes no tenía aire antes había ese pero no se sentía porque era el último este y el plazo es nuevo y te lo mejoramos un poquito ah, pues qué bueno, qué bueno déjame chequear lo que tienen siciliana siciliana es la que es cuadrada cuadrada tienen una que se llama del país incluye salsa de tomate parmesano, bozarera, pepperoni cups salsa de guayaba y albahaca esto suena muy bien tienen capris tienen tienen varias pisitas a ver bien interesante entonces sí tienen un par de pisitas que se ven bien interesantes bueno, yo nunca he probado una pizza siciliana si estoy pensando puedes pedir una pizza siciliana de queso pepperoni la tienen esa ok, vamos a pedir una pizza siciliana unos rollitos de queso pizza especial la del país yo creo que esas también esas tres cositas estamos listos vamos a hacer unos rollitos de vamos a pedirnos con pepperoni vamos a pedir una de siciliana de siciliana, que sería? de pepperoni de pepperoni esto es la del país una buena opción para probar? si, bueno ok, pero vamos con esa yo no tengo 10 pulgadas 18 pulgadas no, no, no ya tengo un montón ok, tengo las dos pisitas y los rollitos que se hacen ok, perfecto ¿la primera vez que me llegaste? si, si lo fui hace tiempo y ahora me estoy quedando por el ponce y dije tengo que visitarlo sí o sí ¿la tenemos que vender? ¿la del país? esa es la más que se vende ¿la del país? ah, pues ya sabemos buena opción y la siciliana nunca he probado una de esas por eso la quise pedir es más suerdita jamás si, si ah, pero la quiero probar tienen 46 pulgadas por aquí ¿sabes quiénes son? ¿quién es el de las papas? ajá él me dijo tienes que ir allí a comer pizza si, si son brutales son brutales ok, muchas gracias ¿sabes que me hubiera venido en la guagua? porque ahora no tengo spot donde comerme la guagua ajá ajá ¿cómo estás? vamos, todo mijito gracias bienvenido bienvenido gracias, un placer Eduardo déjame ver dónde todavía no sé dónde me la voy a comer porque no tengo spot no sé es que lo dejé lo dejé por la plaza ¿eh? en la plaza bueno, aquí nos van a prestar el bonete porque es el vehículo ahí porque no tenemos mesa pero sí, sí, sí ¿cuál era, cuál era, cuál era el bonete? ¿cuál era, se me fue tu nombre? mi nombre es Brian Brian, ok ah, pues un placer, muchas gracias vamos a ver, vamos a ver qué es la que hay abre esa primera que no sé cuál es pero ahí tienes una del país ¿esta es la del país? esa es la pizza del país esa es la pizza que más yo esa es la pizza que más se vende ok la gente dice queso, guayaba ajá eso está comprobado los ancestros nosotros comían esto es queso del país queso del país pero eso se llama del país el queso que usan para hacer queso frito pues es el concepto que involucramos en la pizza una pizza clásica de mozzarella salsa de tomate, pepperoni añadimos lo que es el quesito del país y la guayaba wow pero viene de ese concepto del quesito del país y la guayaba sí, sí, sí el queso y la guayaba es algo que se utiliza en un montón de cosas sí por eso van a ver si realmente pues en la pizza ajá pues es un buen invento por ahora se ve como me gusta la pizza tostadita exacto finita de verdad que me llama mucho la atención entonces esto es otro estilo ándate sigue siendo New York que es lo que nosotros trabajamos vendemos este size porque siempre le ofrecemos a las personas estas 12 pulgadas 12 pulgadas New York siempre comienza desde 18 para adelante pero pues para tener alguna opción para el público más pequeño pues se vende las 12 pulgadas claro y vendemos esto a Sicilia en las 12 pulgadas también esto es estilo Brooklyn es una pisita cuadrada la picamos en este caso en 9 pedazos ajá hay diferentes maneras de picar la gente la pica en 4 nosotros la picamos en 9 para que tengan más para compartir wow man es una pisita más gruesa se hace en un molde se utiliza aceite de oliva en el molde ok ese cross que tiene debajo es como si fuera una masa frita porque obviamente pues se hornea con aceite claro claro este se monta diferente se monta con el queso en la salsa del tope es una experiencia diferente a lo que es la pizza parece o sea estilo más o menos deep dish pero sé que no es lo mismo si de ahí sujeto esa vuelta pero pues en New York pues se hace la siciliana y me comentaste que esta es más de Brooklyn de la parte de Brooklyn se hace nació en Brooklyn nació en Brooklyn este estilo se le llama siciliana porque son de los sicilianos que miraron a Nueva York pero ese estilo es el estilo Brooklyn que es lo que trabajamos todos siempre lo que nosotros nos enfocamos en la pizzería del estilo Nueva York esa es la que me encanta esa es mi favorita lo lamento por los italianos no, no, no esta es la pizza la pizza se perfeccionó en América espero que te guste tiene albahaca vaca fresca esta tiene albahaca que es una albaquita local que nos la trae siempre la gente se pelea por la albahaca me gustaría ahora aprovechar y decir gente cuando no hay albahaca es que no hay se acabó el agricultor esto es un producto que verdad es bien bien delicado nosotros cada rato tenemos un temporal encima las lluvias esto y lo otro y se nos afecta la producción de la albahaca pero verdad siempre nuestra excusa es que esto es un producto bien fresco cuando la hay ven a buscarla porque si no hay pues realmente pues es un producto que tiene su sustentabilidad bien complicada ok bueno pero si quieres tratar de meterle mano está bien gracias por todo de verdad que si yo paso por ahí te dejo saber dale mi hermano gracias y gracias por el bonete por la mesa gracias por quedarte hay mucha gente que viene no hay mesa y se van ah no claro si si esto es delivery y carry out llego delivery por un parte tengo unas aplicaciones de delivery también pero delivery carry out así suyo llevo tres años ahí llevas tres años aquí pregando en la pizzeria eso ha surgido un ejemplo adoptado no ha sido fácil no hombre pero ok nos hemos enfocado en servir a la gente un buen producto ok si se ve con cariño y demás yo entiendo que más adelante queremos por eso se llama episodio 1 porque obviamente sabíamos lo que teníamos ah muy bien 15 pies entonces dijimos esto hay que evolucionarlo en algún momento pues esa es nuestra introducción en algún momento tienes ya la meta ready vamos allá ok muchas gracias gracias a ti gracias a ti ok voy por ahí ya mismito wow esta pizza de verdad que se ve como me gusta estoy tan emocionado de probar esta pizza ave maría tuve suerte que me regaló que me prestaron el bonete aquí vamos a empezar primero con la con los rollitos de pepperoni vamos a ver wow esto se ve bien se ve súper bien mira para allá los rollitos tienen mozzarella por adentro tienen ahí el pepperoni son súper grandes yo pensé que iban a ser rollitos como que más pequeños pero no son grandes se ven bien ricos vamos a meterle vamos a empezar con esto ah incluyeron una salsita roja no vamos a ver esta masa aquello la masa que él está haciendo aquí está tan buena se siente tan fresca está súper fluffy suavecita tengo que decir que esto está bien pero bien bueno bueno es que de verdad se siente lo fresca que es la masa bien buena encantaron estos rollitos de pepperoni vamos a ver ya que probé la masa yo sé que esto va a estar tan y tan bueno vamos a coger un cantito de la de la pizza del país esto tiene quesitos del país y una salsita por encima de guayaba mira la parte de abajo dos tallitas como me gusta vamos a ver esta pizza es como a mí me gusta masa fina dos tallitas mira ay ustedes saben que las pizzas estas de honey pepperoni están bien pegadas yo creo que esta versión es igual o mejor todavía por la guayaba está súper súper rica y la albahaca fresca le da ese toque tan bueno la guayaba no se siente mucho pero se siente como que le da ese toquecito diferente y los pepperoni hacer saladito en verdad que es una combinación perfecta me encanta más tiene queso del país vamos a probar la siciliana pero la diferencia de esta es que es más gruesa tiene mucho más queso y la salsita ves por encimita ay se me fue la cepilleta ahí la salsita se la echan por encima como digo la masa de estas pizzas es lo mejor todo es lo mejor porque es que y la salsa también me gusta mucho la salsa que usan aquí qué pena que me queda tan lejos esta pizzería voy a coger un pedazo más de la de pepperoni con guayaba esto es una pizza para probar sí o sí no me había dado cuenta que había estado sudando tanto ya estoy sudando un montón wow que hace calor hace un montón de calor a ver por acá y no hay como que brisa tampoco brutal la pizza de verdad que sí de la riquísima están demasiado buenas muchas gracias estamos ready ya sí gracias gracias tranquilo 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 camina ahí a la plaza a la plaza a la plaza a la plaza no me preocupes más porque me van a dar pon me van a dar pon brayan verdad brayan ok estamos un placer mucho éxito gracias riquísima de verdad que sí nos vemos me quieren dar pon a la plaza al hotel buena gente buena gente de verdad aquí todos son súper buena gente para verlo para abrir para que hay gente ese camino para allá eso no es nada pero gracias de verdad que sí lo que lo que sí hace es que hace calor eso sí hoy viernes ajá después de nosotros siempre es el mediodía a las 12 después de esta hora es más lentita empezamos otra vez a las 5 otra vez la gente llega a llamar hoy es viernes hoy se explota esta calle se llena gente esperando esta calle se llena gente esperando todo esto se llena wow no todo está hasta acá abajo pero si parte de la calle se llena ahí mismo al frente en las papas sí al frente sí sí yo no vine en la guagua dije la voy a dejar aquí yo camino pero me hubiera traído la guagua porque hubiera podido comer en la guagua esa es mi guaguita ese es mi guaguita ese video que he recogido más adelante pero si están pensando en los que estarán para que la gente pueda sentarse un placer un placer hermano gracias de verdad que tengan un buen turno gracias papi estás bien qué bueno qué bueno mira ya estamos ya estamos están brutales ya la probé ¿quieres pizza? ¿quieren pizza? seguro tengo pizza de mi mamá ¿qué quieres? como un live qué bueno qué bueno qué bueno yo vine a repartir no, no, no tengo pizza de más mira de hecho esta es la del país es la que tú quieras gracias vamos buen provecho gracias subo buena gente si lo conocí lo conocí bien buena gente me envolví hablando con los muchachos de las papas y subí al cuarto y todo y se me olvidó que no me haya despedido de ustedes de verdad de verdad esas pizzerías para visitar está brutalmente buena la recomiendo 100% eso va a ser todo por hoy espero que hayan disfrutado el video y los veo en la próxima bye